El gobierno del presidente Joe Biden ha comenzado a expulsar a nicaragüenses y cubanos a México con base en una medida relacionada con la pandemia del COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo, expandiendo el uso de la norma incluso en un momento en que dice públicamente que intenta ponerle fin, señalaron las autoridades. Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos, San Diego, El Paso, Texas y el Río Grande Valley, en Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores. Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, dijo el funcionario a un medio de comunicación internacional, a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Se están llevando a cabo con base en el mandato del título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a nicaragüenses más de 16.000 veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional han defendido públicamente la decisión de los centros para el control y la prevención de enfermedades de ponerle fin a la medida, ya que no es posible seguirla justificando con el argumento de que se hace para proteger la salud pública. Pero la práctica de expulsar a nicaragüenses y cubanos contradice las declaraciones públicas del gobierno de que está reduciendo gradualmente la aplicación de la medida en preparación para el 23 de mayo. Por otro lado, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que reforzará la seguridad en su frontera sur, ante una posible llegada masiva de migrantes indocumentados que intenten cruzar a Estados Unidos, al finalizarse la medida del título 42. Tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio o paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene la travesía por el país, es muy riesgosa. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.